44 minutos, en estos momentos tenemos información en vivo, nuestro compañero Alonso Hernández se conecta en la ciudad de Trujillo. Alonso, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jonathan, muy buenos días. Nosotros nos encontramos en el mercado La Hermelinda, porque hoy no es un día cualquiera para Trujillo. Hoy, 14 de septiembre, se va a debatir en sesión de consejo la suspensión de Arturo Fernández del cargo. Y por ello hemos venido a este centro de abastos para conocer la opinión de los ciudadanos en torno a este tema. Arturo Fernández, el polémico alcalde de Trujillo, está entre las cuerdas y hoy se va a decidir su futuro. Vamos a conversar aquí con la ciudadanía para que nos dé un poquito más... Caballero, ¿usted cree que el día de hoy suspenden o no a Arturo Fernández del cargo? No sé, no sabría decirlo yo. No opina mejor, consejero. No opina, dice Jonathan. Bueno, acá la ciudadanía... Vamos a ir a una señora. Muy buenos días. Hoy día suspenden o no a Arturo Fernández del cargo. No, no hablo nada. Bueno, a ver, vamos a conversar aquí con un caballero. Buenos días. Hoy día suspenden o no suspenden a Arturo Fernández del cargo. Lo suspenden. ¿Por qué cree que lo van a suspender? Bueno, lo que está haciendo, está haciendo las cosas mal, pues. Al contrario, siempre nosotros supimos y votamos por él. Vamos a ver, ahora hay que sacarlo. ¿Se arrepiente haber votado por él? Claro, sí. A estas alturas la ciudad, ¿cómo ya debería estar? Debería estar adelante, pues, mejor, como otros, mejores que otros alcaldes. Pero este señor parece que lo ha retrasado peor. Esa es la verdad. Caballero, bueno, nos indica este ciudadano que se arrepiente de haber votado por Arturo Fernández. Bueno, la mayoría de trujillanos lo hizo y por eso ocupa el sillón municipal. Sin embargo, se encuentra en jaque la permanencia del señor Arturo Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Suspenden o no suspenden a Arturo Fernández hoy día del cargo como alcalde? No, no le podría opinar, joven. ¿Por qué? Porque no está al tanto de la noticia. Lo que pasa es que hoy día se va a decidir en sesión de consejo, los regidores se van a suspender o no a Arturo Fernández del cargo. ¿Usted votó por él, por ejemplo? No. No votó. ¿Cómo ve la ciudad, por ejemplo? Mal. Está muy mal. Todo está mal. ¿Y eso es por gestión? Sí, por gestión municipal. ¿No hay gestión municipal? No hay. Por eso le digo que nosotros no estamos al tanto, pero la ciudad está demasiado mal. Sucia, mucha delincuencia y todo está horrible. ¿Usted es de acuerdo que se vaya entonces? Sí, que se vaya. Perfecto. Bueno, la opinión. La gente quizás no está muy al tanto, Jonathan, de que hoy día es un día muy importante que se debate esta posibilidad de que Arturo Fernández deje, abandone el cargo como alcalde. Sin embargo, podemos evidenciar que la gente está descontenta con la labor edil. Vamos a comenzar aquí con otro caballero. Buenos días. ¿El día de hoy suspenden o no suspenden a Arturo Fernández del cargo? Que el pueblo se la diga. No le puedo decir nada porque vivimos del negocio. Bueno, van a ser los regidores los que van a decidir la suspensión. Bueno, nosotros queremos lo mejor para nuestro país, usted lo sabe. Siempre estamos atravesando una situación muy mal, mal, mal. ¿Cómo ve la ciudad? ¿Cómo ven en torno a seguridad, a limpieza? Mucho desorden, demasiado desorden. Desorden, tanto en la limpieza, tanto también en la delincuencia, está avanzando demasiado. ¿No ve cambios sustanciales en la ciudad? Se le ve cada día peor, parece. Se notan los robos, los asaltos, las extorsiones, mucha cosa y no estamos seguros realmente. ¿Por qué no hay mano de una gestión edil? Tiene que haber una mano. No lo hay. Usted entonces dice, ¿hoy se va o no se va? ¿Cómo se puede decir sus actuaciones, lo que él ha hecho? ¿Sería a favor que abandone el cargo? Bueno, posiblemente que si está el pez a su lado. No, a su opinión personal. Claro. Bueno, que se vaya. Que se vaya, perfecto. Bueno, esta es la información, Jonathan, que tenemos en vivo desde el mercado La Hermelinda. Todos nos han dicho que se vaya, ¿verdad? Señor Arturo Fernández, hay que recordar que se necesitan nueve votos de los quince regidores para que se haga realidad, ¿no? Para que se apruebe esta sesión de consejo, ¿no? Esta suspensión al alcalde Arturo Fernández y en su lugar ingresaría luego de un proceso administrativo que tiene que llevarse el señor Mario Reina. Esta información que tenemos entonces, Jonathan, desde el mercado La Hermelinda es sentir del pueblo, como dice, la voz del pueblo es la voz de Dios. Jonathan, vamos contigo a Estudios Centrales, Somosol TV, siempre primeros en información regional. Muchas gracias, Alonso, por este importante despacho, ¿no? Ahí lo tenemos las opiniones de los ciudadanos. También es necesario consultarle a los conductores, a los amigos del volante que en primera instancia apoyaban, ¿no? La gestión edil. Sin embargo, ahora por el mal estado de las pistas, porque no se parchan, porque no se mejoran, esto ha cambiado. Vamos rápidamente a cambiar el tono también de la información, se den a mañana con 50 minutos.